Hola, ahora voy a hacer la letra M la voy a hacer con mi gancho bueno para empezar necesito mis ligas y mi gancho ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar 3 vueltas a mi gancho aquí está la primera 2 y 3 ahora voy a agarrar 2 ligas voy a colocar en mi dedo y en mi gancho y ahora voy a pasar esta y paso mi gancho por ahí agarro otras 2 hago lo mismo las paso y meto mi gancho en estas otra vez lo mismo lo mismo otra vez todo va a ser lo mismo aquí va a ser la largura que ustedes quieran hacer la M bueno aquí estoy poniendo esta bueno aquí la voy a dejar de este largura ahora las voy a soltar y voy a agarrar otra liga sola le voy a dar 3 vueltas a mi gancho y ahora vuelvo a agarrar mi letra digo un pin ligas ahora voy a meter mi gancho en este lado y de este lado voy a meter mi dedo así ok ahora esta las voy a pasar por aquí las que tengo en mi gancho ya que las pase meto mi gancho aquí la que tengo en los dedos ok ahora continuamos poniendo otra vez de 2 ligas bueno y aquí voy a hacer lo mismo que hice aquí ahora lo puedo dejar de ese largura voy a soltarlas a ver aquí no la voy a soltar nada más voy a soltar esta parte voy a darle voy a agarrar una liga o a 3 vueltas otra vez a mi gancho ahora ya que están aquí voy a meter mi gancho en estas que me han quedado solas y voy a pasar estas por ahí las que tenían 3 vueltas miren así ok ahora voy a continuar para hacer la otra partecita 1,2,3,4 1,2,3,4 ok ahora voy a hacer la parte de aquí bueno ahora voy a sacar mi aguja voy a agarrar una liga otra vez lo mismo 3 vueltas lo hago a 3 vueltas voy a meter mi gancho aquí en estas y en este lado voy a meter mi dedo para que no se me suelte y ahora si esta las voy a pasar por el medio de estas ok así ya están ahí ok ahora paso mi gancho en este lado y ahora continúo con mis dos lillas para hacer esta parte todo así hasta terminar esta parte bueno aquí ya la voy a terminar ya nomás le pongo otras dos ligas y aquí va a dar la medida con esta otra ok ahora aquí al terminar pues ya nada más le pongo una liguita y la cierro la voy a pasar por ahí y así es como queda aquí ya nomás acomodan sus ligas que no queden chuecas y ya eso es todo esta partecita de aquí nada más la esconden mira bueno eso es todo por hoy espero les guste